Papito, ya tenemos que bailar ¡Ah! ¿En qué quedaste? ¡No lo carasen aquí en Lemi Puda! No sé dónde mi amor, tengo que hacerlo ¡Adiós! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Alto! Ella fue quien tomó mi vida justo ayer ¡Desató una gigante! ¿Mi abuela? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo vestido! ¡Te lo agradezco!